Yo-hoo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy tenemos, madre mía, la de información que tenemos, por cierto, si veis que voy vestido así Esto solo es la primera parte de lo que veréis en el ampliable que haremos cuando salga en Azuma el día 21 en Twitch Así que pasaros, ir siguiendo, dándole al corazoncito de Twitch para seguir, para no perderlo Porque va a ser un ampliable la mar de curioso y no lo vamos a pasar bien Así que bueno, un ampliable es que va alargándose el directo sin fin, ¿vale? Tenemos un montón de noticias, tenemos el diario de Inazuma, donde nos van a contar cosas de Inazuma Tenemos el avance de la trama de Kamisato Ayaka, más información Tenemos la vista previa de la versión 2.0 y tenemos las cositas sobre Ayaka Vamos a ir empezando por, como no, el diario de Inazuma No me voy a entretener porque este vídeo creo que se va a alargar porque hay mucha información, información muy interesante Y la verdad es que vamos a ponernos al lío, al lío, el diario de Inazuma Quiere decir cositas mecánicas nuevas que van a ir sacando a lo largo de Inazuma Que van a venir del día de salida de Inazuma Como vemos, tenemos la primera edición del diario de Inazuma Así que habla más Y el viaje está a punto de comenzar ¿Qué misterios desconocidos nos estarán esperando en la Nación Electro? Vamos a verlo Primero vamos a tener los electrogranos Los electrogranos van a ser como los bichitos estos de viento Y las piedrecitas de Geo Para activar cositas que había en Liyue Y los de viento para Mostat Pues va a ser lo mismo, parecido Pero con mecánicas totalmente diferentes y nuevas También aquí vemos el electrograno Nos dicen que nos podrá acompañar durante un tiempo Igual que los bichitos estos de viento Que no me salen ahora mismo el nombre Y los de Geo Y también vamos a tener un cerezo sagrado ¿Qué es este cerezo sagrado? Porque va a ser lo más parecido Para poneros en contexto Lo más parecido que vamos a tener al árbol Al cerezo sagrado Va a ser el árbol que tuvimos en Espina Dragón Donde nosotros vamos a ir dándole insignias electro ¿Vale? Y nos ofrecerán O sea, lo que nos darán Serán un montón de recompensas Protogemas, deseos Igual que pasó en el árbol Pero con muchos más niveles Que nos acompañarán a lo largo de la aventura Ahora volvemos a los electrogranos ¿Vale? ¿Qué efectos van a tener los electrogranos? Los electrogranos lo que van a tener Podemos utilizar rayos globulares ¿Vale? Que simplemente servirán para una manera de avanzar más rápido A lo largo del mapa Como estáis viendo Lo vimos en el tráiler Que es como una especie de látigo Una especie de rayo Que sale hacia una estructura Que es esto de aquí Y si nosotros tenemos un... ¿Cómo se llamaban? Si tenemos un electrograno ¿Vale? Lo que hará será hacer... Iremos directamente para movernos súper rápido ¿Vale? Es difícil de explicar Pero lo tenéis en el tráiler Y es esto de aquí Y haces... Y te vas al bicho este Si hay otro cerca Te vas al siguiente Y vas avanzando súper rápido En la exploración del mapa Como veis Tenemos que fijarnos Para si tenemos esto activo Nos saldrá como un botón extra Para nosotros pulsar Que supongo que será La... La... Pues no sé Nos saldrá como la Z O la E No sé en qué botón se pondrá Y también Para qué más cosas Nos servirán los electrogranos Para atravesar las barreras electrificadas Pero estas barreras electrificadas Como veis Tienen un símbolo Que es este de aquí a la izquierda Pero cada símbolo que tenga Como por ejemplo Parece que el mayor es el de los pétalos O sea más decoración tenga Será más difícil de atravesar esta barrera ¿Vale? Por ejemplo Aquí nos dice que podemos observar Detenidamente los símbolos Que se muestran en las barreras electrificadas Porque parece que no son todos iguales Para las barreras más resistentes Tendrás que traer contigo Un electrograno más fuerte Para poder atravesarla Como estoy viendo aquí Estas son las rocas del trueno Y en ocasiones Las barreras electrificadas Custodian Rocas del trueno Que continúan infligiendo daño O sea Van haciendo daño todo el rato Los electrogranos Reprimirán la energía De las rocas del trueno Durante un tiempo Para evitar que te inflinjan a ti daño O sea El electrograno también nos servirá Como escudo Para estas rocas del trueno Y también habrá zonas eléctricas Parecido a lo que tuvimos En espinadragón con la zona de hielo Aquí estarán zonas tormentosas Donde si llevamos Obviamente un electrograno Nos protegerá Aquí dice Cuidado Si te sitúas en una zona Afectada por una alta condensación De elemento electro Perderás vida de forma continua Este fenómeno se llama zona eléctrica Como digo Parecido a lo que hubo en espinadragón Y lo que tenemos que hacer Es usar un electrograno Para protegernos Y evitar el daño infligido Por la zona eléctrica Los electroárboles En las zonas Con una alta concentración Perdón De elemento electro A menudo se encuentran electroárboles Situate junto a estos Para evitar el daño Esto es como lo que hacíamos Para entrar en calor En la zona de Inazuma Y también vamos a tener Los silis Los nuevos silis Silis Electro Que nos acompañarán Y será para lo mismo que antes Esta cosa flotante de aquí Se parece mucho a un silis Estos silis Se moverán rápidamente Cuando te aproximes a ellos Si los persigues Y los ayudas A alcanzar su destino Tal vez obtengas recompensas adicionales Esto es lo de siempre Pero con silis Electros Y a diferencia De otras regiones De Teibat Inazuma es posible Encontrar pilar de rocas Electro Las pilas de roca Que tapaban Cofres Pues ahora son rocas Electro Tal vez puedas Derribarlas usando Ciertas reacciones elementales Como por ejemplo Teníamos las plantas de hielo Que si las quemábamos Nos daban esa planta Pues con esto Será parecido Para romper Estas rocas Y muy pronto Traerán más detalles Este fin de semana Este fin de semana El domingo O el sábado Seguramente Nos vengan ya Las notas Del parche De Inazuma Porque el día 21 Quedan muy poquitos días Tenemos la región De Inazuma Vamos a pasar A la siguiente noticia La siguiente noticia Que es La vista previa De la versión ¿Vale? Que es el título Seguramente de este vídeo Porque si no Se alarga un montón La vista previa De la versión Como veis Es algo que se nos va cargando Vamos a quitar De todas maneras El sonido De la música Porque esto tiene El sonido propio La diosa inmutable Y la utopía eterna Así se llama La versión Esta nueva versión Que va a venir De Agenshin Impact La 2.0 Donde nosotros Podemos ver Los nuevos personajes Los nuevos personajes Como nos están mostrando Como veis Solo hay que bajar Y tenemos a Kamisato Ayaka La hija del clan Kamisato Perteneciente a la comisión Yashiro De Inazuma Una personaje Solemne Refinada Inteligente Y Tenaz También tenemos A Yuimiya La dueña de la tienda De pirotecnia Naganojara Y reina del festival De verano Deposita los deseos De la gente En sus artesanales Fuegos artificiales Esto ya nos contaron Un poquito de lore En el directo Y también tenemos A Sayu Una ninja Perteneciente A los ócelos Muy bajita Y siempre en un aspecto De no haber dormido Suficiente Vamos a lo siguiente Estos son los personajes De la vista previa Aquí tenemos El agitador de relámpago Arco de 5 estrellas Que vendría en el segundo banner Porque en el primero Tendríamos Como no El reflejo De las tinieblas Que tiraremos A por ella Por eso es tan interesante El directo Que vamos a tener Este miércoles El directo ampliable Tiraré a por allá Voy a comprarme El pase gordo Para poder tener Mucha resina Vamos a gastar Bastante dinero Ya os lo he avisado Pero bueno Y luego El primer banner Será la espada El segundo Será el agitador Del relámpago Un arco Que la Shogun Le otorgó a alguien Emite unos destellos Eléctricos Que nunca Se apagarán Y luego En el reflejo De las tinieblas Tenemos una espada Que se entería Con una fría Intensa luz violeta La palabra reflejo De su nombre Se debe a los fragmentos Del pasado Que se reflejan En ella Ufu 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 Pero tenemos más armas Obviamente Estas no son todas Aquí tenemos La espada Anemona Gemela Que será una espada Con temática katana Que mola bastante Y la asesinato De Katsuragi Que sería El mandoble La verdad es que Me encantan visualmente Todas estas armas La cruz de Kitán El anillo De Hakusi Y la masacra demonio La verdad es que Los nombres Perdonad que os diga Me parecen Super chetos Para lo que nos va a venir O sea Los nombres Para mi Uf Los nombres Vale O sea Los nombres Me parecen lo mejor Y aquí tenemos El nuevo Set de artefactos Que tenemos El set de artefactos Que no me acuerdo Emblema de la ruptura Se va a llamar Y el otro Que es Reminiscencia de la purificación En el vídeo Del resumen De la 2.0 Que tenéis en el canal Podéis pasar a verlo Para saber que hace Todo esto Incluido que hacen Las armas Vale Vamos a pasar Ya al siguiente Apartado Que tenemos Enfrentarnos A nuevos enemigos Nuevos enemigos De 40 de resina El rugido Flamígero La hipotasis Piro Madre mía La música Por dios Música full anime Pero bueno Que que pasa Con el Como Espera Espera Madre mía Voy a bajarle a esto De volumen un poco Madre mía Están a tope Pedazo banda sonora Rugido Flamígero En la isla solitaria Del norte De Kanazuka De Kanazuka Las temperaturas No dejan de subir Y los cristales Incandescentes Han tomado forma Derrota a la hipotasis Piro Que se ha sentado En el norte De Kanazuka Y extingue sus llavas Y aquí Pasamos al segundo enemigo Que nos va a venir De 40 de resina El Oni Ya también va a estar Por eso no sale aquí Que es la máquina de guerra Una zona del mar De la isla Jinren Está en constante agitación Un misterioso mecanismo Automático Se esconde en las ruinas Submarinas Derrota a la maquinaria De la eternidad Que habita en el fondo Del mar Y evita Que ataque Que el ataque De la maquina De la maquina ¿Qué? Y evita el ataque De la maquinaria De las ruinas Bien Esto va a ser Lo que necesitaremos Derrotar Para conseguir los artefactos El material de ascensión De Ayaka ¿Vale? Por eso lo de tener Tanta resina guardada Que os dije en el vídeo No lo dije por decir Uff Uff ¿Vale? Pero este seguramente No te de cristalitos Crío Por eso estos días Estoy farmeando cristales Crío Para luego cuando lleguen Azuma Centrarme simplemente En subirme al personaje Obviamente Como vamos a hacer Un directo ampliable Voy a explorar todo Al detalle Y pasamos a la última sección Que son los eventos principales Tenemos el primer evento Colisión eléctrica Este es el evento principal Que se va a dividir En cuatro fases Como ya sabéis Más o menos ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo Y esto es colisión eléctrica Como veis Tenemos un Grano De este ¿Vale? Como es el electrograno Que esto es lo que va a hacer Ese electrograno Que va a ser Movernos de manera rápida Pero no va a ser un evento Simplemente en el evento Van a usar esa mecánica Como está hirviendo ¿Veis? Cogemos el electrograno Y nos vamos moviendo Por esta zona Súper rápido Y el electrograno Sirve para más cosas Pero lo vamos a utilizar También como veis En el evento Musen La directora de la tecnología De Alcor Está tras un objetivo Importante Y no le vendría nada mal La ayuda de un aventurero Con experiencia Pues simplemente es eso Tendremos que aprovechar Esa nueva mecánica También para un evento nuevo Cosa que está muy bien Que le den Un segundo Una segunda vuelta A lo que es la mecánica nueva Y que también la aprovechen En el primer evento Que vaya a venir Y este otro segundo evento Derrota Toda la A toda clase De poderosos enemigos Usando el estilo De arte marciales Más delicado del mundo El estilo Shin Siempre y cuando Creas en ti mismo Podrá ser el más fuerte De Teibat Aquí nos lo dicen Simplemente para meternos En el lore De lógicamente Como vemos El prota electro Que va generando Un montón de partículas Yo creo que va a ser Una batería andante El prota electro Así que va a estar muy bien Y aquí tenemos La arena mecánica La segunda fase De la arena mecánica Que vamos a sacar No mucho más Si queréis la leo Gracias a los esfuerzos De Komakata La representante legal De la arena mecánica Este juego originario De Liyue Por fin ha llegado A Inazuma Según Komakata A esta arena mecánica Le han añadido Algunas cosas nuevas Veremos a ver Porque la verdad Es que las primeras veces Estaba muy interesante Al final se hacía Algo tedioso O sea algo aburrido ¿Vale? Y la caza de tesoros Volveremos con nuestros amigos Por Silis A buscar tesoros A buscar tesoros Te encontraste con un cazador De tesoros Llamado Ulman En la costa De Inazuma En el pasado Se dedicaba A buscar tesoros Junto a un misterio Sili Un misterio Sili Caza tesoros El cual Por motivos desconocidos Dejó de responderle Sin embargo Ahora parece que El Sili Está muy interesado En ti Quizá Puedas convertirte En su nuevo compañero Caza tesoros Nos darán otra vez A elegir Los tres Silis Anteriores Pero esta vez Con el Sili Nuevo Violeta El cual escogeré Así que Está bastante OP Esto En resumidas cuentas Vamos a quitar ya la música Porque vamos a salir De este apartado Es Lo que viene a ser siendo La vista previa De la versión Ahora vamos a ver Un poquito de camisato Ayaka de manera rápida Que aquí vemos Los talentos Ataque normal Estilo camisato Elegancia Que es su ataque normal Vale El ataque cargado Consumirá cierto de aguante Y lanzará una oleada De vientos continuado Que cortará Aquí lo vemos Estos son los ataques normales Y ahora hará el cargado Como veis Después de esta animación Y pumba Y los lanza hacia adelante Como estáis viendo Me encanta la animación Los talentos Hyuka Que es el abanico para arriba Pumba Explosión Que hace un montón de daño De crío en el área El otro talento Que tiene Senda Descarcha Que lo que hace es Va a reemplazar Lo que es el sprintar Y Ayaka se oculta Bajo un torrente de hielo Consumirá Aguante Para moverse rápidamente Como cuando corres Y cuando está Bajo el efecto De Senda Descarcha O sea cuando está debajo Puede moverse a gran velocidad Sobre el agua Igual que pasa con Mona Al reaparecer Al reaparecer Ayaka Hace los siguientes efectos Libera un gelido poder de hielo Para aplicar elemento crío Sobre los enemigos cercanos Como estamos viendo Que los congela Ahí veis Pum Nada más salir Ya les aplica hielo Nada más O sea simplemente Por sprintar Para esquivar ataques Ya los vas a estar congelando Va a estar rotísimo Ya os digo Si sales y los estás congelando Todo el rato Está bien Y además Condensas el frío En tu espada Lo que imbuye el elemento crío Durante un breve periodo de tiempo Eso quiere decir Que tus ataques Serán de crío Durante 5 segundos El otro talento Que tiene es Devastación glacial Que es su ulti Adopta una magnífica pose Para invocar la escarche Libera una ráfaga de ventisca Como estamos viendo Va hacia adelante Mediante un viento gelido Y cortante Como una afilada espada Realiza continuamente Cortes contra los enemigos Y les infringe daño crío Al terminar Esta ulti Explota Que inflige más daño Aún en esa explosión Aquí vemos la historia Por si os interesa Pero vamos a lo siguiente Porque hay bastantes cosas que ver Aquí tenemos el tráiler Vale De Camisato a Jack El avance del de la trama Vamos a verlo también En este vídeo Porque se nos está alargando Bastante el vídeo Pero bueno Vamos a ver el avance De la trama Bastante interesante A lo mejor Divido el vídeo en dos partes No lo sé Vamos a verlo Y ya voy decidiendo Le damos me gusta Como siempre Que yo siempre doy me gusta Cambiamos sus títulos Al español Le damos volumen Pantalla completa Y para adelante Que ganas tengo De que salga el anime Es que eso Es como muy refinada Como de una alta cuna ¿Sabes? Sayaka Como una princesa Es que tiene toda la pinta De eso Es la princesa Garza Que ojo tengo Y la banda Tío La banda sonora Ah ¿Por qué estos son Para el festival Preparaciones Están en full swing Entiendo Es bueno De estar en casa Puedo finalmente Poner toda mi etiqueta Por un momento Oh Un par de mascaras ¿Cuándo te compraste? ¿A quién le está preguntando? ¿A quién le está preguntando? ¿A los festivales? Bueno Yo... Oh Claro que he estado A los festivales ¿Con quién le está hablando? Mira la pobre Como que la tenían Siempre haciendo el protocolo De princesa Y todo eso Y no ha podido salir Van a ocultarse Como mola tío Esto es lo que me encanta De Genshin Esto es lo que me encanta De Genshin Que todo tiene Un sentido Todo tiene Un montón de sentimiento No son personajes Por sacar Y ya está Todo tiene algo detrás Mola un montón Como digo No voy a retrasar Mucho más el vídeo Continuaremos hablando En el ampliable Que os espero Y estamos todos los días También en directo Así que Recordad dejar un buen like Suscribiros Y yoho yoho La botella De Ron ¡Gracias!